Hola que tal, bienvenidas, en esta ocasión no les voy a estar hablando de maquillaje, les voy a estar haciendo un postre para navidad, no un postre para llevar a nuestra posada, es el postre que yo voy a llevar para mi posada, así que si te gustan las recetas, quédate a verme. Vamos a estar picando todas nuestras manzanas en cuadritos medianitos para ir comenzando a hacer nuestra manzana. Y ya terminé de picar toda mi manzana, y lo que le puse fue agua con el zumo de un limón, ¿para qué? Para que no se haga negrita en lo que nosotros picamos toda la demás cruza. Así siguen mis fresas, voy a enjuagarlas y voy a estar a picarlas. Ya tengo aquí unas fresas de 5 créditas, las voy a ir cortando, primero quitarle la calzana, y enseguida. Ahora ya se lo ha ayudado a hacer una fruta, y ya tengo que hacer una crema en la calzana. Y ya voy a hacer una crema en la calzana. Y ya voy a ir cortando, porque se queje contamos la calzana, y ya está bien conmigo. Ya voy a hacer esto, Ya voy a hacer esto. Y ya voy a hacer esto. Y ya voy a hacer esto. AsiCutado, aquí ya está listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a seguir picándolos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues le compré poquita porque la verdad aquí siempre da su cara. Vamos a seguir picándolos. 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 Vamos a seguir picándolos.